¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O burritos? Burritos. Correcto. ¿Quién fue un militar de la antigua Roma? ¿Zopencus o Brutus? Brutus. Correcto. ¿Quién tenía un enemigo llamado Brutus, Calimero o Popeye? Popeye. Correcto. ¿Qué comía Popeye para ser muy fuerte? ¿Sixarrones de ciclano o espinacas? Espinacas. Correcto. ¿Las espinacas son fuentes de vitamina A o H? A. A, correcto. Popeye comía espinacas porque no conocía los xixarrones de ciclano y no. Estaba aquí. Estaba mostrado la espinaca. Muy bien. Piña. ¿Qué pasa? ¿Qué te gustan los xixarrones? ¡Oh! Un bocadillo y todo. ¡Oh! Y con esta fresquita al lado. Pues venga, saluda a quien quieras tú. Pues nada, saluda a mi mujer y a mi hija. Niña Carlota, tiene tres años y medio y otra que viene en camino. Ahora para verano. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo nace? A Julio. Julio, ¿qué es niño o niña? Otra niña. ¿Otra niña más? Digo, tres mujeres en mi casa. ¡Oh! Entonces tú estás perdido. ¡Oh! No me han mandado ni whatsapps. ¡Vamos! Pero bueno, es muy contento. Y mis padres, a mi suegro, a mi suegra, a mis cuñados. Mi cuñada Fátima, que era de la tarta. ¡Oh! ¡Qué buena está la tarta! Mi cuñada Maripá, que era la que me pela. Que conces que ya la he probado yo, ¿eh? Sí. Le he metido así una cucharada por un lado. Está para reventar, sí. Le he puesto esta para otra vez, para que no se vea. Y eso, a mi cuñada Maripá, que me ha pelado antes de venir. Ahora me ha cobrado un euro ochenta. Tampoco me ha pelado a mí, ¿viste? Y a mi cuñada Tony, a todos mis primos, que somos un montón. Y a todos mis grupos de amigos. Los del fútbol, los del carnaval, los compañeros de trabajo, que tú conoces algunos. A Quique de la Fuente, a Chapela, a Abraham, a Jorge. Bueno, un montón. A Perrichi. A Perrichi, a Huito, a todos. Y nada, para saludar, pues, aquí dos semanas. Pero bueno, quedan todos saludados. Perfecto. A lo mejor sigue dos semanas, cualquiera sabe. Bueno, me falta gente. Tengo que conocer gente nueva para saludar. Porque ya que estamos aquí, ya que estamos aquí, te lo vamos a decir a toda la audiencia. Como hemos cambiado para darle más dinámica y todo esto al programa. Entonces, veis que cada día se va uno y entra uno nuevo. Pero ahora, cuando llegamos aquí, al viernes, ¿ahora qué ocurre? Se irá uno y esos cuatro vuelven el lunes otra vez. Los cuatro. Y esas son las novedades que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Fidelizar. Fidelizar y el concursante, por lo menos, pues, hasta aquí un año. ¿Qué no sabes? Saludando todos los días. Saluda. ¿Quién saluda ahora? ¿Vamos con las preguntas? Vamos. Venga, tiempo. ¿Qué verdura puede ser de Bruselas? Las coles. Correcto. Completar dicho. ¿Entre col y col? Paso. Una lechuga. ¿Qué cómico era compañero inseparable de col? Tip. Correcto. ¿Cuál es un dúo cómico? ¿Los pecados o las virtudes? Las virtudes. Correcto. Completa refrán. Ante el vicio de pedir, la virtud de no... Gastar. De no dar. ¿Dónde tiene que dar? En los dardos para ganar. ¿En la dilola o en la diana? La diana. Correcto. ¿Cuál es una península asiática? Anamari o Anatolia. Anatolia. Correcto. ¿Quién se va a casar con el actor Víctor Elías? Ana Guerra o Ana Mena. Ana Guerra. Correcto. Cántala. Si me preguntas, no me llamo Ana, nunca nos vimos el fin de... Semana. Correcto. Muy bien. Manuel. Buenas noches, Manolo. Aquí estamos. ¿Con qué nos vas a sorprender? Hoy no he traído nada. Hoy no he traído nada. Pues entonces saluda, a quien quieras tú. Bueno, pues voy a saludar en primer lugar a mi madre, que tiene ya 85 años y nos ve todas las noches. Qué bueno. Me ha dicho que por favor te diga que la saludas. Hombre, ¿cómo se llama? Paquita. Paquita, saludar queda. Un abrazo muy grande. Y a ver si te vemos por aquí a concursar. Venga, Paquita. A mi hijo, Manuel y Lucía. Y para ser breve, al resto de mi familia y a mis seguidores en redes sociales, que son muchos y seguro que me están viendo. Por aquí para adelante, verás. De meter ahí seguidores. ¿Seguro? ¿Vamos? Seguro que ha subido la audiencia a 4 o 5.000. Hombre, ya te cuento. ¿Vámonos? Vámonos. Pues venga. Empezamos. Tiempo. ¿En qué idioma se despiden con un sayonara? Japonés. Correcto. ¿Qué come si va a un japonés? ¿Chachi o sushi? Sushi. Correcto. Completa la cantinela infantil. ¿Chachi, pirul y Juan? Y Juani. Juan Pelotilla. Según el chiste, ¿eras un niño tan, tan pelota que iba al colegio? Rodando. Votando. Sigue la letra infantil. ¿Mi pelota ya no bota porque está? Rota. Correcto. ¿En qué provincia de Andaluz está rota? En Cádiz. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Sólo se puede trabajar en golf como Cádiz si has nacido en Cádiz Cádiz? Falso. Correcto. ¿Qué se le da mejor a Bart Simpson, jugar al golf o ser un golfillo? Ser un golfillo. Correcto. ¿Cuál es un rango militar, golfo o cabo? Octavo. Correcto. Muy bien. Ángela. ¿Cómo? ¿Cómo estamos? Fatal. Ha llegado la nueva, ha llegado la nueva. A ver si no me voy. Fatal, ¿por qué te vas a ir? Te agarrar. Claro que sí. Digo, ¿por qué te vas a ir? No. Aquí no se va nadie. Saludas, quien quieras tú. Bueno, he saludado a las niñas ya, al yerno y al perro. Pues al resto de la familia, a mi hermano, por supuesto. Y luego, pues mira, solimos salir juntas tres ángelas y un ángel. ¿Sí? Sí. Y cuando nos preguntan los nombres, pues mira, Ángela, Ángela, Ángela y Ángel. Cachón de hito vivo. Exacto. Eso es lo que piensa todo el mundo. Pues hoy los saludo a ellos y si me quedo ya veremos el próximo día aquí. Bueno, ahí quedan todos saludados. Vamos con las preguntas. Vamos. Comenzamos. Tiempo. ¿Qué te libraba de la mili? ¿Los pies cabos o planos? Los dos. Ambos. Correcto. ¿Cómo le gusta más andar a Barbie? ¿Planas o de puntillas? De puntillas. Correcto. ¿Cuál es una especie? ¿La puntilla o el clavo? El clavo. Correcto. Según el trabalengua, ¿quién clavó un clavito? Pablito. Correcto. ¿A quién se le ha dedicado más chiste? ¿Pablito o Jaimito? A Jaimito. Correcto. Completa el chiste. Jaimito, ¿cuánto es dos por uno? Dos. Una. ¿Qué te da? ¿Cuánto es dos por uno? Completa el chiste. Dos por uno es dos. Una oferta. Completa el chiste. Jaimito, ¿cuánto es dos por dos? Dos ofertas. ¡Un empate! Dos por uno es una oferta. Dos por dos, un empate. Muy bien, Ángela. Bueno, después de esta tontería que hemos hecho aquí al final, pero por lo menos nos hemos reído un poquito, vamos a ver la puntuación que hemos hecho entre todos. 1.850 puntos. De verdad, pasó esta semana de puntuación. Bueno, pues ya habéis dicho, como tenemos la semanita completita y muy loca de puntos. Vamos a ver qué ocurre en la segunda fase. Ya estamos. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra segunda fase y antes de arrancar nuestra segunda fase, que ya sabéis que los puntitos hay que sumarlos ahora en cada casillero de cada uno de vosotros. Antes vamos a ver una cosa en la pantalla, pues vamos a ver quién es. A ver quién nos sale ahí. Víctor, ¿quién puede ser? Ojo, Hugo, por la iconografía de la foto, yo creo que es Ángela, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Hombre, no te estoy llamando mayor, ¿eh? No, no, que va, que va. Joabito, Joabito. No, José Joabito, Ángela. A ver, ya había color, ¿eh? Pero la he traído un blanco y negro. Está bien. ¿Qué edad tenías tú ahí, Ángela? Creo que tres. Tres añillos, ¿no? Tres añillos, sí. En la feria, ¿no? En la feria ya, con mi guitarra ya. Hombre, por favor. Desde entonces me gusta, bueno, desde antes. Claro. Venga, vamos a ver otra vez si lo pasamos bien con esta. A ver quién puede ser. Laura, ¿quién crees tú que puede ser? Yo creo que piña. ¿Sí? Esa cara buena que tiene. Esa es yo, ¿no es? Pero pues ahí tenía pelo, ¿eh? Viste cómo estaba hervir. A este niño tú le preguntas qué edad tiene y te dice entre 10 y 70. Sí, sí, sí. ¿Viste cómo se coge la chaqueta? Por malito, con la corbata ahí, vamos, vamos. Ahí tenías tú ya, por lo menos 30 años tenías tú ahí. ¿Viste cómo se coge la chaqueta en la foto? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? La comunión. La comunión. Ah, ¿la comunión tuya? Sí, sí, la comunión. Ah, entonces estaba ahí de lujo. ¿Que él me puso ahí más del pantalón pegar zobaco? Sí, 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 bueno, eso era lo que había. Es que no, te lo explico, yo era muy gordito, muy gordito, muy gordito. Yo siempre soy muy gordo. Y mi madre compraba ropa en el corte inglés de talla especial, cuando íbamos a salir semanas antes, y ahí pues, y el pantalón, el hombre no podía arreglarlo más. Y si mira, o te pones. Pero tú ahí, pues estás bien, pero yo cuando hice la primera comunión, cuando yo hice la primera comunión, había tres o cuatro niños nomás, y entonces cuando yo hice la primera comunión, el traje mío de primera comunión era para mi hermano. Y después de mi hermano ese, para mi hermano, y así. Le cubría la edad del niño por la huerta que tenía el pantalón. Bueno, pues luego veremos más fotos. Vamos y ahora a lo que vamos. Víctor. ¿Qué pasa, Manolo? ¿Qué tiene esto ahí? Pues mira, os enseñaré el fresón de palo, y para el otro pueblo vecino que nos enfade, traigo también cositas. Sí. El libro del centenario de Platero y yo, de Juan Ramos Jiménez, firmado aquí por el Arcade, para que os lo dejáis en la memoria histórica del programa. Ah, yo me quedé, digo, como usted ha firmado por Juan Ramón Jiménez. No, es más complicado. Sí, sí, sí. Y ya esto por los dulces típicos de allí de Moguer, que son espectaculares también, ahora los vamos a catar. Aquí vamos a salir nosotros con tres o cuatro kilitos de más, ¿eh? Acabamos de soltar las torrijas y todavía estamos comiendo. Pues, de verdad. Bueno, pues te lanzo todo supuesto. Estupendo. Son Tony Canzoneri, Emily Griffith, Jake Lamota, Sugar Ray Robinson, Joey Luis, Rocky Marciano. ¿No había otro, Manolo? No. ¿A qué te suena esto a ti? Yo qué sé, Manolo. Sinceramente. Son míticos del cuadrilátero. Te iba a decir peleadores, pero... Poseadores míticos. Empezamos. No, tiempo. Campeón mundial de los pesos medios y también comediante, inspiró el papel de Robert De Niro en Toro Salvaje. ¿Tony Canzoneri? No. Siguiente. Tiempo. Se dedicó a vencer a los mejores desde el peso gallo hasta el peso ligero, bailando en el ring como un tal manero. Sugar Ray Robinson. No. Esta tenía cositas, ¿eh? Para descubrir. Siguiente. Tiempo. Joseph Barrow fue apodado el bombardero de Detroit. Reinó durante 12 años y marcó una época en el ring. Sugar Ray Robinson. No. Siguiente. Walker Smith destilaba poco almíbar cuando combatía, lo que le valió entrar en el salón de la fama. Ahora sí, ¿no? Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson. Correcto. Y último, a tiempo. Este voceador parecía de otro planeta. De hecho, fue el único campeón de los pesos pesados que no conoció la derrota. Rocky Marciano. Rocky Marciano, correcto. Pero dicen italianos. Mira, fue el campeón mundial de los pesos medio y también comediante. Inspiró el papel de Robert De Niro. El toro salvaje es Jay La Mota. Y se dedicó a vencer a los mejores desde el peso gallo hasta el peso ligero, bailando al ring como un tal Manero. ¿Cómo se llamaba Manero? Tony Manero. Tony Manero. Y este es Tony Cantonelli. Y la otra que ha fallado es Joseph Barrow. Fue apodado el bombardero de Detroit. Reinó durante 12 años y marcó una época en el ring. Este era Joey Luis. El bombardero de Detroit. 1.880. Laura, tú tienes ahí. Mira Manolo, yo traigo una cosa muy típica, muy típica, muy típica de Vélez. Que si te sale un poquillo de Vélez ya la gente no lo conoce. Que se llama ajobacalao. Es muy típico de cuarema. Lo que pasa es que los que estamos, los de Vélez, lo hacemos todo el año. Porque no nos gusta. Se llega a los orcitos. Sí, ¿verdad? Pues está untadito en pan. Y esto se hace con ajo y bacalao, como su nombre indica. Pan, aceite, un poquito de pimentón y un poquito de limón. Y es un trabajito de amasar, 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 y echándole aceite, amasar, 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 hasta que te sale esto, que está. Y te hace una salsa que no es. Ah, buenísimo. Y esto pues nada, lo hicimos el domingo entre mi madre, mi hermana y yo. Y ya lo repartiendo. Venga. Vámonos. Vamos. Pues, tus supuestos son. Isla del Padre. Playa Rayo de Sol. Playa 90 millas. Isla de Fraser. Playa Novillero. Playa de Casino. ¿Qué playa? Playa larguísima. Por eso te voy a preguntar, por estas playas larguísimas. No. Tiempo. Tienes que viajar a Nueva Zelanda para darte un bañito en esta playa de 145 kilómetros de longitud. Ahí no tienes problema de sombrilla. ¿Playa de Casino? No. Siguiente tiempo. Que sepamos. El doctor Crane no rodó ninguna escena de su serie en esta enorme playa australiana de 120 kilómetros. Isla de Fraser. Correcto. La isla de Fraser. Siguiente tiempo. Suena una buenísima zona costera mexicana, pero realmente es tejana y tiene 112 kilómetros de arena. ¿Playa Rayo de Sol? No. Siguiente tiempo. No nos consta que sea la favorita de los toreros. Lo que sí es cierto es que ostenta el récord Guinness en México. ¿Playa Novillero? Playa Novillero. Correcto. Y última tiempo. ¿Playa de Póker cuando veas en Brasil la playa más larga del mundo con más de 240 kilómetros? ¿Alguien da más? Playa de Casino. Playa de Casino. Correcto. Mira, tiene que viajar a Nueva Zelanda para darte un bañito. En esta playa, 145 kilómetros de longitud, es playa 90 millas. Y suena una buenísima zona costera mexicana, pero realmente es tejana y tiene 112 kilómetros de arena. Es Isla del Padre. Es Isla del Mexicanos padrísimo. Sí. 1920. Niña, tus supuestos son... Vamos. Luis Enrique, Bobby Cruz, Rey Ruiz, Rubén Blades, Tito Nieves, Mar Anthony. ¿Cantante? Cantante. Vamos a escuchar y bailar salsa. ¿Gusta a ti la salsa o no? Esa, la que me gusta no. Para mojar. Ahora vamos a tener que mojar de la otra. Empezamos. Este cubano es conocido como el bombón de la salsa. Por algo será. ¿Quién suena? Tiempo. ¿Rey Ruiz? Rey Ruiz, correcto. Siguiente. Fue ministro en Panamá, emblema de la salsa intelectual y autor del mítico Pedro Navaja. Nos referimos a... Tiempo. ¿Bobby Cruz? No. Seguimos. Ojo. Este romántico salsero proviene de una familia de artistas y no de futbolistas. Él es... Tiempo. Yo no sé mañana... ¿Tú y Enrique? Tú y Enrique, correcto. Siguiente. El puertorriqueño no tiene nada que ver con Puente ni con un personaje de Verano Azul. ¿Quién canta? Tiempo. ¿Mar Anthony? No. Esta tenía dos pistas. Ya leí. Y última. El ex de Jennifer López lo habría petado con este tema hasta en la antigua Roma. ¿De quién hablamos? Tiempo. Mar Anthony. Mar Anthony, correcto. Mira, ha fallado. Fue ministro de Panamá, emblema de la salsa intelectual y autor mítico de Pedro Navaja, es Rubén Blades. El autor de Pedro Navaja. Y ha fallado también, esta que te he dicho, aquí había dos, dice, el puertorriqueño no tiene nada que ver con Puente ni con un personaje de Verano Azul. Tito Puente y nada que ver con Verano Azul, pues la nieve. Tito Nieve. 1940 puntos. Piña. Manuel. Vamos. Tus supuestos son. Setas Tinkon. Ojos de muñeca. Garra del diablo. Flor murciélago. Hongo diente sangrante. Diente de morsa. Aparte de cosas raras. Son raras porque son flores y plantas horribles. 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 Empezamos. Tiempo. Nativa de África. Coloquialmente la llamaron así por la forma y estructura de sus frutos. Garra del diablo. Garra del diablo. Correcto. Siguiente. Tiempo. Si agudizas tu inglés, te olerás que el nombre de esta planta tiene relación con sus apestosos frutos. Setasitcon. Correcto. Siguiente. Tiempo. El Hidneyum. Pequi no es comestible, pero no desentonaría en la dieta de Drácula si le diera polvor verse vegano. Hongo diente de sangre. Hongo diente de sangre. Correcto. Siguiente tiempo. Sus flores blanquecinas se agrupan en racimos saltones altamente tóxicos, pero no se andan con jueguecitos. Ojos de muñeca. Correcto. Ojos de muñeca. Y último tiempo. Tiene flores de color morado oscuro con alas erizadas que imitan las de un pequeño mamífero. Flor murciélago. Correcto. Flor murciélago. Un pleno. Dos mil puntos. Ángela, tus supuestos son el mar, si Rocky diera ese gato, jilgueros en la cabeza, no eres mi tipo, alpinistas de Marte, la tumba de Antígona. Ni idea. Pues como sabíamos que te gustaba leer, le vamos a poner para ti obras literarias andaluzas. ¿Las conoces? El mar. Pues por eso te la hemos puesto. Por si no las conoces, para que falle. Para que falle. Pues no pienso. Venga. Vámonos. Vamos. Venga. Tiempo. Esta mágica novela de la jienense Patricia García Rojo mereció el premio Gran Angular en 2015. El mar. El mar. Correcto. Siguiente. Tiempo. En esta obra la malagueña María Zambrano ensalzó la figura de una mujer imprescindible en la literatura clásica. ¿No eres mi tipo? No. Esta era... Bueno, habría cosita. Seguimos. Tiempo. Pues la gaditana Carmen Guaita no pensó en arfregiscos a la hora de titular su novela. ¿La tumba? No. Siguiente. La sevillana Chloe Santana escribió este libro romántico mucho antes de que Shakira sacara su éxito con bizarrar. No eres mi tipo. No eres mi tipo. Correcto. Y última tiempo. Un cancionero interestelar. Así define el malagueño Daniel Cota sus propios versos que se asoman al vértigo cósmico. Alpinistas de Marte. Correcto. Alpinistas de Marte. Mira, en esta obra la malagueña María Zambrano ensalzó la figura de una mujer imprescindible en la literatura clásica. Antígona. Claro. Antígona, la tumba de Antígona. Y la gaditana Carmen Guaita no pensó en alfregiscos a la hora de titular su novela. Gilgueros en la cabeza. 1930 puntos. Ángela. Bueno, pues hemos terminado la segunda fase. Vamos a ver la clasificación y nos dice que Manuel en primera posición, Víctor en última posición y a ver qué es lo que ocurre en la tercera fase que es definitiva. Vamos a verlo. Bueno, tercera fase y ya sabéis lo que ocurre, amigos. Uno de vosotros o de vosotras nos dirá adiós hasta que queráis venir por aquí de nuevo o hasta que decidáis ir los domingos. Los domingos tenemos el Atrápame si puede top. Vamos a ver otra cosita y a ver si adivinamos quién es. Vamos a verlo. Mira qué bien. Manuel, ¿quién será? Pues... ¿Puede ser Laura? Laura. No. ¿No eres tú? No. Laura, ¿quién dices tú que puede ser? Hombre, yo creo que Víctor. Víctor, ¿eres tú? Payaso desde la cuna, Manolo. Ahí, ¿qué era? ¿Carnavales? ¿Fiestas del colegio? ¿Carnavales? ¿Carnavales de allí de Huerva o de Mazzagón? De Mazzagón. Mazzagón. Allí queman una ballena en la playa. ¿Sí? Y en el patio del colegio. Es que allí, la zona de Huerva, toda esta parte, unos carnavales también buenísimos. Isla Cristina, Mazzagón, toda esa parte de Huerva. Lo de la ballena no lo sabíamos. Esto es la quema de la ballena, ¿no? Hacen una ballena de cartón, pero grande, en plan, de dos metros y pico o tres metros y otros tres metros para arriba. Y, claro, por tradición, porque como allí muchas veces con los temporales las ballenas suelen salir a... Sí, sí, se quedan ahí. Por tradición queman las ballenas. Vamos, muy bien. En la playa. Ya sabemos algo más. Vamos a otra cosita. Víctor, ¿quién puede ser ese? Yo diría que Manoel, ¿eh? ¿Seguro? Segurísimo. Manoel es donde es, en Almería, ¿no? Eso es en el mini Hollywood. ¿Allí al lado de tu tierra? En tabernas, claro. Venga, y ahí la cara. Ahí tiene tu cara de malo, ¿eh? Tú has puesto ahí cara de malo, pero malo, ¿eh? Hombre, con mi escopeta y todo. Claro, el rifle ahí, bueno, qué bien. El mini Hollywood que lleva muchos años. Sí, 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 sí. Ahí tendría yo ocho años. Vamos a ver la tercera y última fotito. Vamos a verla. Bueno. Bueno, ¿quién puede ser ese, Manuel? Solo queda Laura. ¿Sí? Laura. Y yo he dicho, ¿quién puede ser ese para despistar? Pero nada. Es que mi madre me cortaba el pelo en un corto buco. Sí, sí, pero no, no. Pero es que no despista ahí ya, con tu coche ahí, ¿eh? ¿Eso es en Vélez también? Sí, sí, eso es en el piso que teníamos cuando yo era chica. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos ya a lo que vamos, ¿eh? Vamos a concentrarnos y ahora, ojito al dato, que aunque os parezca que hay muchos puntos, hay pocos, ¿eh? Porque hay solamente 120 desde Víctor hasta Manuel. Y si cuatro fallo y cuatro aciertos, en una me son 200. Con lo cual ahí no os digo nada. Concentración total. Manuel, ¿a quién elegimos? Bueno, pues voy a elegir a mi medio paisano, piña. Piña. ¿Por qué es medio paisano? Pues que es de la provincia de Sevilla, yo soy también medio de la provincia de Sevilla. Ah, por parte de tu familia. Vale. Mi padre, de Carmona. Pues venga, los temas que tenemos son, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, hasta que la muerte nos separe. ¿En la riqueza y en la pobreza? En la riqueza y en la pobreza. Piña. Vamos. Tiempo. ¿En qué régimen económico un matrimonio hace común sus beneficios indistintamente de quien los haya obtenido? Bienes gananciales. Correcto, gananciales. Siguiente, tiempo. Sigue a José de Rico y Henry Méndez. ¿Despertarme en tu cama juntos por la mañana y decirte al oído, eres la luz de mí? Alma. Vamos a verlo. Esa noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquina, despertarme en tu cama. Juntos por la mañana y decirte al oído, eres la luz de mi alma. Correcto, la luz de mi alma. Siguiente, tiempo. Canta con Malú. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo... Pidas. Vamos a verlo. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, son buenos opuestos, te amo con fuerza, te odio, amor. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas. Siempre que me lo pidas, qué bonito tema de Malú, ¿eh? Precioso. Y último, tiempo. ¿Qué dato macroeconómico sirve para medir el valor de todos los bienes y servicios producidos por un país? Te la repito porque hay tiempo. ¿Qué dato macroeconómico sirve para medir el valor de todos los bienes y servicios producidos por un país? ¿Producto interior bruto? El PIB, correcto. Piña, tú dirás. Pues vamos a retar a Laura, que está en media y de todos. Laura, pues tenemos en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Nos separe. Nos separe. Laura, tiempo. ¿Cómo se llama el estrecho que separa a Europa del continente africano? El estrecho de Gibraltar. Correcto, Gibraltar. Siguiente tiempo. Sigue Antonio José. ¿Cómo borrar las noches que pasamos los dos si nuestra historia nunca acabará porque dijimos... Adiós. Vamos a verlo. ¿Cómo borrar las noches que pasamos los dos si nuestra historia nunca acabará porque dijimos adiós? Que dijimos adiós, correcto. Siguiente. Tiempo. Canta con María Jiménez. Empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya mi mundo es... Poco. Vamos a verlo. Se equivocó. Se equivocó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había subido. Y yo, y él, se quedó vacía y sola, me sanciaba y me lo decidió. Y después, se luchó contra la muerte, empecé a recuperarme un poco y olvidé. Todo lo que te quería y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro. Me ha venido una más soltano. Lo he visto. Por eso te he hecho así. No. Mi mundo es otro. Y último tiempo. ¿Qué dúo musical formado por Cristina del Valle y Alberto Comezaña se ha separado y se ha unido en varias ocasiones? Eh... ¿Pimpinela? No. Amistad es peligrosa. Ah, qué idea. Sí. Es que es verdad que no... Pimpinela son hermanos y están peleas muchas veces, pero no te pasa. Por eso. Sabes que están peleados. Amistad es peligrosa. Comenzaron en 1989 con el disco Relato de la Intriga. Un buen título para lo que sería la carrera musical del grupo. Ángela, tú dirás. ¿A quién reto, no? Sí. Pues voy a retar a... a Manuel. A Manuel. Venga. Pues tenemos en la salud, en la enfermedad y hasta que la muerte. En la salud. En la salud. Más bonito. Hombre, por favor. Es una cosa que sale del arma. Manuel. Vamos al lío. Tiempo. ¿Cómo se llama el programa de Canal Sur Televisión presentado por Roberto Sánchez que divulga hábitos saludables? Saber vivir. No. Salud ardía. Salud ardía. Estás equivocado de cadena. Lleva ya 24 años en antena. Larga vida. Y lo peor es que lo veo. Bueno. Seguimos. Tiempo. Sigue la letra de Carlos Baute. Eres mi medicina, mi vitamina. Sin ti no tengo vida. Dame una. Una salida. Vamos a verlo. No puedes curar que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Eres mi medicina, mentirota y vitaminas. Sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina, mentirota y vitaminas. Sin ti no tengo vida. Dame una salida. Correcto. Una salida. Siguiente. Tiempo. Canta la dinrodina de Juan Luis Guerra. Y no lo quita la aspirina. No. Ni un suero con penicilina. Es un amor que... Contamina. Contamina. Vamos a verlo. Pero vamos a verlo bailando todo. Venga, vamos a verlo. Y es que la ciencia no funciona. Solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un carnete. Inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Que me ha subido la bilirubina. Me sube la bilirubina. Ay, me sube la bilirubina. Cuando te miro y no me mira. Ay, cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la aspirina. No. Ni un suero con penicilina. Es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirubina. Contamina. Correcto. Y último tiempo. ¿Qué antiguo hospital de Sevilla es la actual sede del Parlamento de Andalucía? El de las cinco llagas. Correcto, el de las cinco llagas. También conocido como el Hospital de la Sangre. Fue fundado por Catalina de Rivera en el año 1500. Es que estaba en dudas si eran cinco, seis o siete. No, era con cinco llagas ya va bien. Bueno, Laura, tú dirás. Me toca. Pues... Venga, Manuel. ¿Manuel? Sí. Pues tenemos. Es la enfermedad y hasta que la muerte. Ay, perdido, qué feo dato. Hasta que la muerte. Venga, hasta que la muerte. Empezamos. Tiempo. ¿Qué estado civil pasa a tener la persona que ha perdido a su cónyuge? Miudo. Miudo, correcto. Siguiente tiempo. Hable los coros a Rosalén. Cuando ya no esté, recuérdame y vistan de alegres. Ropa. Vamos a verlo. Que hermoso será morirse, morirse siendo querido, porque aquí amarcas la muerte cuando la muerte se olvido. Cuando ya no esté, recuérdame y vistan de alegres colores que me amaron. Vistan de alegres colores. Siguiente tiempo. Canta con Mecano. Bueno, si en la fosa no hay plan, nos vestimos y salimos para dar una vuelta sin pasar de la... Sin pasar de la vida. Vamos a verlo. Sin pasar de la puerta. Y última tiempo. ¿Qué Astor Malaqueño interpreta a Carlos en la película Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí de 1997? ¿Antonio Bandera? No. Pepón. Pepón Nieto. Pepón Nieto. ¿Víctor? No sé qué hacer, Manolo. Pues mira. Hoy que viene no se puede quedar esto así. Tiene que elegir a un compañero o compañera. Y estáis ahí, pues mira, Ángela 1850, Víctor 1880, Manuel 1900. Pues estáis ahí los tres. A Manuel, venga. Manuel. Ya que está calentito. Pues en la enfermedad nos queda, ¿cuál cogemos? Pues ahí. Vámonos. Dilo tú, dilo tú. En la enfermedad. No me sé a mí la culpa. En la enfermedad. Venga, en la enfermedad, Manuel. Vamos. Tiempo. ¿Qué especialidad médica diagnostica y trata las afecciones o patologías de la piel? ¿Qué especialidad médica diagnostica y trata las afecciones o patologías de la piel? Dermatología. Correcto, la dermatología. Siguiente tiempo. Se lo cantan las supremas de Móstoles a los enfermos del ciberceso. Esto es un infierno, mira vida mía y quiero la... Separación. La... Separación. Separación. Vamos a verlo. Y que tú prefieres pasarte todo el día pegado a la mandata. Eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo de siveres esto. Me ponen los cuernos, me ponen los cuernos, www.diabuenas.com. Mira vida mía, esto es un infierno, mira vida mía, quiero la... Quiero la separación. Siguiente tiempo. Acompaña a Pignoy y Melendi. Que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de... Felicidad. Vamos a verlo. Si por el cielo nunca he volado, mis alas no son de verdad. Cuando mi pulso siempre resbalo, nunca consigo despegar. Y es que nadie me puede ayudar. Que estoy enfermo. Que nadie me puede curar, que solo quiero... Un poco de tranquilidad. Que estoy sin... Un poco de tranquilidad. Y última. Ángel ha visto y... Manuel, ahí puede pasar cualquier cosa. Última. Tiempo. ¿Qué tipo de peste provocó la muerte de entre el 30 y el 60% de la población europea en el siglo XIV? La peste negra. La peste negra o bubónica. Correcta. Peste negra o bubónica. Toma la peste bubónica porque en el cuerpo percieron bubas. Unos tumores purulentos. Bueno, vamos a ver cómo queda la cosita. En primer lugar tenemos piña y Víctor. Ya ha tocado. ¿Ves el amarillo? Por 10 puntos. ¿Ya sabía el amarillo? Había tres implicados y por tres... Estaba Manuel, Ángela y Víctor. Y por 10 puntitos pues nos dice adiós. Bueno, Manolo. Bueno, llegaste aquí el segundo día, me parece, ¿no? El martes. Y ganaste y ahí, bueno, pues nos vamos. Me voy más que tranquilo. Hombre, por favor. Y además tienes aquí pendiente de venir cuando tú quieras o al programa de los domingos por la noche. Venir aquí cuando tú quieras. ¿De acuerdo? Pues venga, un abrazo. Un abrazo lindo. Un abrazo lindo. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra semifinal de hoy viernes y tenemos aquí a nuestros concursantes. Piña y Manuel, Laura y Ángela que vais a luchar por un puesto en la final. Y como novedad, os digo también a vosotros que estos cuatro concursantes la semana que viene estarán también aquí con nosotros. Con un nuevo concursante que se reincorpora, que ya sabremos quién es. Pero así lo que tratamos es de fidelizar a los concursantes y que tengan muchas más posibilidades de llevarse el bote o de llevárselos a los 300 euros diariamente y todo eso. Y así, pues muchas veces diremos, ay, este lleva ya con nosotros dos años y medio. Todos los días. Bueno, vamos a ver cómo se da todo esto. Pero por lo pronto ya sabéis, estos cuatro concursantes, las caras ya las conocéis. Pues a partir de la semana que viene estarán también con nosotros. Vamos con la preguntita. Piña y Manuel, opciones. Un sombrero, un pañuelo. Tiempo. ¿Qué es un pavero en Andalucía? ¿Pavero? ¿Qué es un pavero? Vale. Sí, que es un pavero seguro. Vale, dale. Al negro. Un sombrero, negro. Correcto, un sombrero. Sombrero de copa cómica, alta y rara, ancha. Seguimos. Opciones. Mañosos, legañosos. Tiempo. ¿Qué apodo reciben los almerienses? Legañoso. Creo que es eso. Yo también lo creo. Blanco, legañosos. Correcto, legañosos. Seguimos. Opciones. Piano, violín. Tiempo. ¿Con qué instrumento musical es un prodigio el cordobés Paco Montalvo? Blanco, violín. Violín. Correcto, violín. Es grande con el violín. Es precioso oírlo. Seguimos. Opciones. Por sus higos, por sus peras. Tiempo. ¿Por qué es conocida la localidad jienense de Jimena? Le darían los higos, sí. Por sus higos negros. Correcto. Higos. Y bolivares se complementan con el cultivo de higueras que producen deliciosos higos y brevas. Seguimos. Seguimos. Opciones. Viajes autopropulsados, viajes espaciales. Tiempo. ¿Qué tipo de viajes se podrá hacer por primera vez desde Sevilla a partir de mayo? ¿Qué tipo de viajes se podrá hacer por primera vez desde Sevilla a partir de mayo? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Seguimos. Opciones. Kofia, birrete. Tiempo. ¿Cuál es una parte de las plantas? Kofia, ¿no? Kofia me suena. Sí, negro, negro. Negro, Kofia. Correcto, la cofia Aparte que protege la zona del crecimiento de la raíz Vamos a un recuentito, a ver cómo está la cosa Dos, tres, se nos escapan ellas Seguimos Opciones Chachiboyos Chichipanes Tiempo ¿Cuál es el nombre de un pájaro muy común en Morsi y Cáceres? Muy bien Dijo yo Vale Chichipanes Vale, vale, que tú veas A ver, te doy idea A ver, tres segundos Chichipanes Pues venga, correcta Chichipanes Un pájaro pequeño con un canto energético que suena así Chichipan, chichipan Por eso le dicen chichipanes Seguimos Opciones Tazones básicos Tiempo ¿Qué municipio se halla en Asturias? No sé por qué No sé por qué No diría básicos ¿Básicos? Básicos blanco Suena más como a Murcia, ¿no? Básicos Sí, también Básicos No, son tazones 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 Conocido por ser el lugar de desembarco de Carlos I en el 1517 Siguiente Siguiente Opciones Gurumelo Telera Tiempo ¿Qué seta comestible de color pardo nace en los jarales andaluces? Telera no es una pan Es la telera de pan ¿Gurumelo? Vale, gurumelo ¿Gurumelo, negro? Correcto, los gurumelos La telera de pan Me comí una poca Seguimos Opciones Carcamula Carcabuey Tiempo ¿Cuál es el nombre de un municipio de Córdoba? Carcabuey, ¿no? Me suena a Carcabuey Sí Blanco, Carcabuey Bueno, suena bien, Carcabuey Siguiente Opciones Arlequín Amaranto Tiempo ¿Cuál es un tono de verde? Amaranto Amaranto no es un color No sé si es el aliquín también Pero el amaranto seguro ¿Cuál es el aliquín? ¿Blanco, amaranto? No El aliquín El amaranto es un tono, pero de rojo ¿Qué son los hombres, el tema de los colores? Bueno, pues un fallo Tenemos tres o cuatro, nada más Seguimos Opciones Notario Arquitecto Si acertáis, está ahí la final Tiempo ¿Cuál era la profesión de Blas Infante? Notario ¿Sí? Notario ¿Seguro? Sí Trabajó en la Cristina Blas Infante Como notario Correcto Enhorabuena Hasta ahí la final Enhorabuena Piña Manuel El lunes estamos aquí de nuevo otra vez Venga, hasta el lunes Hasta el lunes Adiós Bueno, pues ya estamos aquí En nuestra final de hoy viernes Con una particularidad Que siempre El final del viernes O de cualquier programa Una de vosotras Sobre todo en el viernes Llega la final Y la otra Pues ya se tiene que despedir Pero en este caso no En este caso Una de vosotras Llegará al minuto final Y la otra volverá el lunes Con lo cual no se despide Bueno, se despide hoy Pero ya viene el lunes Tenemos en juego Un bote de 19.400 euros Más 500 Ponemos en juego 19.900 euros Para llegar a jugar El minuto final Hay que acertar 5 preguntas La primera que acerte 5 preguntas Juega Y la otra Pues el lunes La esperamos aquí de nuevo ¿De acuerdo? Pues venga Vámonos a jugar Y también hay que decir Que si alguno de vosotras Se lleva el bote Entonces ya se lo lleva Y a jugar Y ya no viene El lunes otra vez Que lo sepáis A gastarlo ¿Vale? Vale Venga Laura ¿En qué deporte Destacaron los hermanos Pachi y Julio Salinas? ¿En golf? No En fútbol De la selección española Y todo Ángela ¿Cómo se denomina A la persona Que lleva los palos A un jugador De golf? Cádiz Cádiz Correcto Laura ¿En qué comunidad Autónoma Te encuentras Y visitas La albufera Del Mar Menor? La comunidad valenciana En Murcia Murcia Es verdad Murcia El Mar Menor Es Murcia La albufera española De mayor extensión Murcia Ángela ¿Qué color Predomina En los billetes De 100 euros? El de 100 euros Es verde Verde Correcto Cuidamos Porque no estamos acostumbrados No No he pensado Es que he visto muy poco Ya ves Y últimamente menos Casi ninguno Laura ¿Qué cantante Publicó el disco El alma El alma al aire En el año 2000? ¿Qué cantante Publicó el disco El alma al aire En el año 2000? Alejandro Sanz Correcto Alejandro Ángela En baloncesto ¿Qué acción Consiste en interceptar O desviar Con la mano El tiro a la canasta De un rival? Te la repito En baloncesto ¿Qué acción Consiste en interceptar O desviar Con la mano El tiro a canasta De un rival? Tapón Tapón Correcto Coloquialmente Es un gorro Un gorrito Se lo han puesto Pero es tapón Laura ¿A partir de la leche ¿De qué animal Se suele elaborar El queso brie? De leche ¿A partir de la leche ¿De qué animal Se suele elaborar El queso brie? De cabra Vaca De la vaca Estaba entre una y otra Puedo haberla dicho Ya Repetimos Ángela ¿Con qué isótopo De carbono Se determina La antigüedad De los restos Arqueológicos? El carbono 10 No El 14 Carbono 14 Claro Laura Laura ¿A qué país Pertenece actualmente La ciudad de Troya Cantada por Homero? ¿A Grecia? Turquía Troya es la antigua ciudad De Anatolia Ángela Ángela ¿En qué profesión Destaca el vasco Aymar Bretos? Aymar Bretos Sí Vasco Pero no ¿En qué profesión Destaca En qué profesión Destaca el vasco Aymar Bretos? Pintor No Es como tú Periodista Periodista Es el actual director De Hora 25 De la cadena SER Laura ¿Cómo se llama La composición Que se canta En el texto litúrgico De la misa De difuntos? ¿Cómo se llama La composición Que se canta Con el texto litúrgico De la misa De difuntos? Paz Manolo No lo sé ¿La digo? Sí La sabes también Es un requien Requien Cantin Paz Ay los nervios Ángela ¿Qué película Muda Rodada en blanco Y negro Ganó 5 premios Oscar En 2012? Si es que la he visto Además no hace mucho La he visto No hace mucho No me salgo No me acuerdo La sombra No Diartis Laura ¿De qué líquido Que circula Por los vasos De las plantas Toman las células Las sustancias necesarias Para su nutrición? Se me ha ido el nombre Completamente De Si yo sé lo que es De la savia Sabia Correcto Ángela ¿Qué municipio ¿Qué municipio serrano De la provincia De Cádiz Se considera El pueblo Con más lluvias De Andalucía? Grazalema Grazalema Correcto Laura ¿Qué revista De moda Dirige Ana Wintour Desde 1988? Vogue Vogue Correcto A un pasito Ángela Venga Está costando ¿En qué país asiático Están los templos De Angkor? En la India No En Camboya Camboya Laura ¿Cuál es la lengua Más hablada En Bangladesh? ¿En Bangladesh? ¿El inglés? No El bengalí Bengalés El bengalí Ángela ¿Cómo se llama La casa o residencia Oficial Del presidente De Argentina? La casa rosa No Rosada La casa rosada Laura ¿Qué general Y duque Irlandés Se consideró El mayor adversario De Napoleón En la batalla De Waterloo? ¿Qué general Y duque Irlandés Se consideró El mayor Adversario De Napoleón En la batalla De Waterloo? No lo sé Manolo ¿Te la digo? Sí Sí la sabes También Y ella Sabéis las dos El duque De Wellington Duque de Wellington Ángela Otra oportunidad ¿Qué modelo Gaditana Miss España En 1990 Es colaboradora Del show De Bertín? ¿Modelo gaditana? ¿Qué modelo? Te la repito ¿Qué modelo gaditana? Miss España En 1990 Es colaboradora Del show De Bertín ¿Cómo se llama? Sí lo sé Sé quién es Sí Rubita Con el pelo rizado Y se llama Y muy amiga mía Sé quién es No puedo estar aquí Todo el día No Por eso Se llama Tres Dos No me acuerdo Uno Te la digo yo Esther Arroyo Esther Arroyo Laura ¿Cuál es el segundo idioma Del mundo Con más hablantes Nativos El español ¿Qué? El español El español Correcto Otra oportunidad Venga Ángela ¿Cómo se llama El papel Con información Que acompaña A un medicamento Prospecto El prospecto Enhorabuena Correcto Hemos llegado Ahí 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 Puntito 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 Bueno Pues el minuto final Para ti Laura El lunes Otra vez ¿Otra vez estamos aquí Contigo Venga Hasta el lunes Hasta el lunes Esta feria Con Pantene Styling Tu pelo lo aguanta todo Con nuestra amiga Ángela Que viene de Sevilla Y que vas a luchar Y que vas a luchar Por un bote De 19.900 euros Ángela Te estrenabas hoy Ahí estás Arriba ¿En qué te gastaría Ese dinero? El bote Sí Uf Tengo que hacer Un millón de cosas Algunas cosillas Hay por ahí Que cubrir Porque se casó La niña Hace unos meses También Hay Bueno Hay algunas cosillas Por ahí Tengo Que tengo que Volver a viajar Con mis hijas Eso Lo que comenté Al principio Tengo mucha ilusión Por hacer Varios viajes Hay varios destinos Pues Seguro que Con ese dinero Nos da Sí Y luego Que no me quiero olvidar Lo quería dejar Para el final Colaboro con una ONG Que se llama Luz Azul Una palabra Palíndrome Sí Y Bueno Pues Ayudamos En lo que podemos Especialmente A jóvenes En riesgo De exclusión Muy bien Y También le caerá algo Sí, cae Vale Pues Cinco temas Venga Y de cada tema Una pregunta Y 60 segundos Tienes para resolver Vale Tus temas son Juegos Escudos Ciencia Geografía Literatura Cada uno de estos temas Una preguntita Y tiene 60 segundos Vale Comenzamos Tiempo Juegos Con cuántas bolas Se practica la petanca En la modalidad individual Con dos No es correcto Escudo ¿Qué objeto aparece Por duplicado En el escudo De la ciudad del Vaticano? Una torre No es correcto Ciencia ¿Qué otro nombre recibe El alcohol trivalente? El alcohol trivalente Alcohol de 90 grados Paramos Paramos Tres preguntitas Temos hecho ¿Con cuántas bolas Se practica la petanca En la modalidad individual? En escudo ¿Qué objeto aparece Por duplicado En el escudo De la ciudad del Vaticano? Y en ciencia ¿Qué otro nombre recibe El alcohol trivalente? Ahora veremos Si es correcto o no Y nos iremos luego Con geografía Te quedan 35 segundos Mucho tiempo Continuamos Tiempo Ciencia No es correcto Geografía ¿Qué isla asiática Es conocida como Formosa? ¿Qué isla asiática Es conocida como Formosa? Paso Literatura ¿Qué filósofo Escribió Elogio a la locura En 1511? Elogio a la locura En 1511 Elogio a la locura Canto No es correcto Juego ¿Cuántas bolas Se practican En la petanca En la modalidad individual? Tres Correcto Escudo ¿Qué objeto aparece Por duplicado En el escudo De la ciudad del Vaticano? Ángeles No es correcto Ciencia ¿Qué otro nombre recibe El alcohol trivalente? Ahí Bueno Nos hemos comido Un su tiempo Ahí pensando Mira Te comento Escudo ¿Qué objeto aparece Por duplicado En el escudo De la ciudad del Vaticano? Es la llave Dos llaves Llaves grandotas Están allí Ciencia Que representa Las llaves del cielo Entregadas por Jesús A San Pedro En ciencia ¿Qué otro nombre recibe El alcohol trivalente? Es la glicerina La glicerina La glicerina También propanotriol Geografía ¿Qué isla asiática? Es conocida Como Formosa Es Taiwán Formosa Procede del portugués Significa isla hermosa Y literatura Que filósofo Escribió Elogio a la locura En 1511 Fue Erasmo De Rotterdam 300 euros Que nos llevamos Para casita Genial Y el lunes Estamos aquí de nuevo contigo Venga hasta el lunes Adiós Adiós Ángela Hasta el lunes Y vosotros ¿Qué hacemos? Pues nosotros estamos aquí Como un reloj El lunes 19.600 euros Adiós Hasta el lunes Es bueno Feliz fin de semana Adiós